Ya la noche se hizo día, y aquí sigo yo penando Ya ni la cerveza calma el dolor que ya me traigo Y le traigo a Roqueo Hernández y su plebada mija Ya la noche se hizo día, y aquí sigo yo penando Ya ni la cerveza calma el dolor que ya me traigo Con botellas de tequila, pa' arreglarme de tu olvido Pa' olvidarme de los besos que me tienen tan jodido Y así me paso las noches, el finado en el tequila Y así me vivo la vida, de borracho en la cantina Ya la noche se hizo día, y aquí sigo yo penando Recordando este cariño que me tiene destrozado Con botellas de tequila, pa' cantarle a su recuerdo Para ahogarme en esa pena, pa' sentirme más jodido Y así me paso las noches, el finado en el tequila Y así me vivo la vida, de borracho en la cantina Ya la noche se hizo día, y aquí sigo yo penando Ya ni la cerveza calma el dolor que ya me traigo Con botellas de tequila, pa' arreglarme de tu olvido Pa' olvidarme de los besos que me tienen tan jodido Y así me paso las noches, el finado en el tequila Y así me vivo la vida, de borracho en la cantina Y así me paso las noches, el finado en el tequila Y así me vivo la vida, de borracho en la cantina Y así me paso las noches, el finado en el tequila Y así me vivo la vida, de borracho en la cantina Y así me vivo la vida, de borracho en la cantina